Va a ser yo de si fuera el presidente del gobierno de... ¡Cállese, ciudadano, presidente! Pero vuelvo a explicarlo. A los bancos no les hemos... ¡Cállate, chachalaca! Como un traba lenguas me quema la boca Modifico grises los geranios, me los llevo Remodelo victorioso mis fracasos Los asumo, me entretengo Como un traba lenguas me quema la boca Modifico grises los geranios, me los llevo Remodelo victorioso mis fracasos Los asumo, me entretengo Los asumo, me entretengo Hay cosas de antes que ni vienen ni son quejas Sus historiadores sacan brillo a las hazañas Hay errores que de antes tienen quejas Como un traba lenguas me quema la boca Modifico grises los geranios, me los llevo Remodelo victorioso mis fracasos Los asumo, me entretengo Los asumo, me entretengo Contraba lenguas me quema la boca Contraba lenguas me quema la boca Bocá, 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 bocá ¡Suscríbete!